Señores, en el día de hoy, yo no sé cómo es que este hombre se va a hacer Gonzalo Castillo. En el día de hoy el grupo Somos Pueblo, un grupo de la sociedad civil, se creyó contra Gonzalo Castillo por corrupción en obras públicas y por lavado de activos y menciona una serie de cosas ahí, que miren, ese hombre va a estar con un bombardeo permanente de acusaciones, porque lo que le hizo a Alicia Ortega, si es en cualquier país de verdad, y eso es de las cosas que en este país hay que recuperar, que haya una justicia independiente y que las instituciones funcionen, si es en otro país ese señor tuviera el banquillo y no estuviera siendo candidato, con todas esas acusaciones, que él no puede decir lo contrario. Él no puede decir lo contrario, ¿por qué a otros candidatos no le hacen esas acusaciones? Señores, ese hombre despilfarró en cinco meses, con compañía asociada a él, 11.500 millones de pesos, del dinero que nosotros pagamos de impuestos. Una cosa provocadora, yo digo, pero señor, ¿y qué va a suceder en este país? Porque aquí tiene que suceder algo, ante tanto descaro y tanta cosa. Aquí tiene que pasar algo, porque es el dinero que se lo sacan a los contribuyentes de las costillas, pagando impuestos. Cada vez que usted compra un refresco, o que usted compra una mercancía, o que usted va a un supermercado o eso, usted tiene que, hay gobierno, si usted hizo una compra de 5.000 pesos, usted está pagando 900 pesos de impuestos, o una compra de 5.000 pesos. Si la hace de 10.000 pesos, usted está dando 1.800 pesos de Eitebis, y así sucesivamente. Cuando usted pone una recaiga de 100 pesos, el gobierno se embosilla 32 pesos. Para esta gente estar haciendo todo esto que están haciendo, y despilfarrando el dinero que debiera invertirse en salud, en reforma. Miren ese río Jaya, una verdadera vergüenza en la forma que esté ese río totalmente perdido, sucio, arrabalizado, y no hay un agente de gobierno que se preocupe de que habiendo un ministerio de medio ambiente, no hay un agente de gobierno que se preocupe en sanear ese río, siendo esa una de las atribuciones del medio ambiente. ¿Y qué va? Porque lo que están es en política, lo que están es robando, lo que están es enriqueciéndose, con la indiferencia y la tranquilidad de este pueblo. Ese río Jaya, eso da vergüenza y pena, y no le duele a nadie en este pueblo. Ni nadie se preocupa, ni nadie se sensibiliza ante una cosa así. Y estos tigren en política, gastando dinero, en vez de invertir parte de ese dinero que se roban, en sanear ese río y otro río más, para que aquí el agua llegue. En vez de robarse todo ese dinero, reforestar los principales pulmones medioambientales que tiene este país. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo estás? Te habla José Reynaldo Hernández, del Mocerito de la Juara, en el Chino. Adelante, hermano. Omar, sobre el comentario que hiciste sobre el PENCO, muy atinado, si este fuera un país que tuviera instituciones que se respetaran, ese señor ni siquiera candidato debió de ser por el Partido de la Liberación Dominicana. Pero aquí las instituciones del Estado están secuestradas, mi querido amigo. Tienen la justicia en sus manos, tienen todo. No hay manera de cómo una gente de esas, usted lo pueda pellizcar para llevarlo al banquillo de los acusados hasta ahora. ¿Me doy a entender? Sí. Pero eso se le acabó. Fíjense lo que sucedió hoy con un pequeño préstamo que querían de 90 millones de dólares, casi nada. Se le trancó el juego a la Cámara de Diputados, le dijeron que no. Así es. Y que no, y que no, y que no. Y ahora mismo, ya se... Aquí ahora mismo hay tres fuerzas políticas, aunque no lo quiera nadie, tres fuerzas políticas. Y aquí no se sabe lo que va a pasar. Si aquí no llega un régimen, mi querido amigo, óigame, que ponga el orden con toda esa vaina que están haciendo en el Estado. Mire, esto se jodió, Omar. Está bien, gracias, hermano. Sí, así mismo estoy de acuerdo con usted. Miren, señores, por lo menos, uno de los temas que yo quiero tratar. Miren, el ministro administrativo, vamos a ver si, si Ángel me busca en el listín diario, el ministro administrativo, José Ramón Peralta, admite que Luis Abinader le lleva entre 9 y 11 puntos en la encuesta de ellos. Eso quiere decir que Luis Abinader, si él admite que le lleva entre 9 y 11 puntos, eso quiere decir que le lleva de 15 a 20 puntos. Y entonces, hoy se dio una señal. Por eso yo el otro día dije, porque le voy a tratar este tema. Dile que me lo ponga más grande. Miren, miren cómo dice ahí, Peralta, dice Abinader, oigan eso, José Ramón Peralta, le lleva entre 9 y 11 puntos a Gonzalo, pero que en próxima semana le pasarán. Eso piensa él. Miren, en el día de hoy, y esto, hay que leer como se dice, entre líneas. Bueno, les voy a hacer este comentario, después que nos vamos a la primera pausa, para que ustedes empiecen a leer entre líneas, con lo que sucedió hoy. Cuando ustedes ven eso, la ruta que toma, que ha sido así siempre, oiganlo bien, cuando yo regrese, ustedes van a entender lo que yo le voy a decir. Adelante, señor director. Adelante,